Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Poco se habla. El podcast de Brittany Chusso Jones por el que ficharán para protagonizar con sus armas. La próxima de Tarantino. ¡Vamos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pim, pam, pum! ¡Támonos a casitos! ¡Pocadía tú! ¡Muy bueno! ¡Feliz domingo a todos! ¿Tú eres...? Yo soy Ana Brito de Suelebrite. Y yo soy Rosa de Egin, que antes pertenecía a la región de Murcia, pero he querido hacer ese detallico para nuestra CCM, Community Manager. Ok, venga, ya. ¡Vamos! ¿Quieres decir algo más de Murcia o puedo hablar de mi tema favorito? Bueno, hoy tenemos un invitado murciano, o sea, un actor internacional de la región de Murcia, por supuesto, como todo el mundo importante. Y ahora ya puedes empezar tú, Ana, con tu Poco se habla, que me has dicho antes de entrar antes. Tengo un Poco se habla que vas a flipar. A ver. Al igual que yo, hay mucha gente preguntándose lo siguiente. ¡Poco se habla de Kate Middleton! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la realeza británica? ¿Dónde está Kate? ¿Pero qué está pasando con Kate? ¿Dónde está Kate? ¿Qué está pasando con Kate? Te voy a poner en situación meteorológica. Vale. Kate es la reina... Sí, Kate es la mujer de... Ah, perdón. No, es la princesa. Vale. Kate es la princesa. La futura reina, ¿vale? Hay que poner a la gente en contexto de que Charles, el actual rey, tiene cáncer y por lo tanto está off duties, ¿vale? No está trabajando, ha delegado todo en los príncipes. Willems. Ok. Yeah, Willems and Kate. ¿Vale? Entonces, what is going on? Resulta que la única vez, la última vez que se ha visto a Kate ha sido el 25 de diciembre de 2023. Posteriormente a esa fecha, Kate se sometió a una operación de abdominoplastia o algo similar, de la tripa o no sé qué. Sí, pero mejor. Y lo que pasó fue que desde entonces nadie sabe dónde está su paradero. Nadie la ha vuelto a ver y lo peor viene ahora, Chusi. Todas las fotos que han salido de la Casa Real Británica han sido photoshopeadas. No está Kate en las fotos. ¡Es mentira, cabrón! Un momento, me estás diciendo que la Casa Real de Britain, el show de Britain, ha subido fotos falsas diciendo que estaba en un sitio y no era ella. Que le cua. Como el caso de Britney Spears, más o menos. Sí, pero otra vez mejor. Bueno, en este caso no sabemos por qué el photoshop es como si lo hubiera hecho mi abuelo hasta el culo de cintrón. ¿Yo por qué no he visto esas fotos? Mira, te digo una cosa. Esas fotos, te voy a hablar de dos de ellas, que son las que pensé. La primera es la foto que ha salido esta semana, que se ha leado la de San Dios, porque ha salido como ella con los tres hijos en una silla, pero había un montón de desperfectos. Te quiero decir, a un niño le faltaba un dedo. La otra se veía que si había un reflejo en una ventana. Esto es real. Luego se veía de repente una cremallera en lo que es el pecho que no venía a cuento porque no llevaba esa ropa. Y a posteriori se ha identificado que en esa foto realmente han cogido la foto de ella de una portada que hizo con Vogue hace no sé cuánto tiempo. Entonces, primera foto fake. La segunda foto fake es una foto en la que se le ve a ella hace unos meses saliendo con su marido William del palacio de Buckingham Palace, pero es de ahora, no es de hace unos meses, es de ahora, me están diciendo aquí mis compichas. Y en esa foto ella sale como con la cabeza girada, es decir, en contra a las cámaras. Y eso también es Photoshop. Y es Photoshop, Chusi. Se han dado cuenta de que esa foto era una foto que se le hizo a ella con un moño de boda, porque era de una boda a la que fue hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿tú qué crees que le está pasando a Kate? Entonces, a Kate le están pasando cosas. No sabemos si está muerta, esa es una de las teorías real, que eso es una de las teorías. Hay teorías conspiranoicas que dicen que Kate está muerta. ¿Por qué no han dicho que se ha muerto Kate? Segunda, Cruci, Cruci, Cruci. Segunda teoría es que a raíz de esa operación está en coma. Y la tercera conspiración es que se ha ido con otro, que le ha sido infiel, que ella no podía más y que se ha ido con otro. Esto es real. Y lo peor, bueno, lo fuerte, también hay otra foto que no sé cuál es o no tengo tantos detalles, que también es de un coche, ¿vale? Con su madre, con la madre de Kate. Kate's mom. Kate's mom. Estoy flipando ahora mismo con lo de Kate. Pero es que ella tenía un evento súper importante, por lo visto, el 8 de junio, al cual ya la casa real, the royal house, lo ha dicho, cancelled. Cancelled. She can't go, han dicho. Y entonces el pueblo británico está diciendo, what is going on? Where is Kate? Where is our princess? Where is Kate? Let's have a cup of tea with a little lady. Oye, que nos informen, informarnos por Instagram, nuestra gente sí tiene más información de esto. Por supuesto. Y luego, igual que yo estaba preocupada, que nadie ha vuelto a hablar de ellos, yo cuando murió la reina, la señora reina murió, yo estaba preguntándome, ¿qué ha pasado con los perros de la reina? ¿Qué ha pasado con los perros de la reina? Porque tenía como cinco. ¿Dónde están esos perros? ¿Ahora están con Kate? Están con Kate. ¿Están con Kate? Kate los está paseando. Kate los está paseando en Sunshine Slayer. Vamos esa Kate. Así que desde aquí, este es mi poco se hable. Un beso a Kate. Estamos contigo, Kate. ¡Bravo! ¡Vamos! Oye, por cierto, otro poco se habla traigo yo. ¿Qué? Poco se habla que estamos nominados a un premio Onda. ¡Poco se habla! ¡Poco se habla! Queremos nuestros Ondas. Amenaza, amenaza, amenaza. Vale. Sí, cálmate. A la Academia del... ¿Se dice Academia de los Ondas? Sí, del cine. A la Academia del Cine Español y de los Ondas. ¿Qué? ¿Qué? De la comunicación. De la comunicación y de los Ondas. Queremos nuestro puto Ondas. ¿Por qué? Más, más, más. ¿Por qué? Porque si no vamos... ¿Dónde está mi cámara? Porque si no vamos a ir a vuestra casa, os vamos a rajar y vamos a hacer que vayáis con Kate. ¿Queréis acabar con Kate? Si no queréis acabar con Kate, exigimos... Nuestro Ondas. Y no solo uno, porque me han dicho que el segundo vale dinerito. La dupla. Queremos la dupla. Hijo, pídete uno, no salgo ron. No, queremos los dos. Ah, pues queremos los dos. Que nos den dos directos. Que no hay que encargar otro que vale... No, 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 no. Queremos los dos. Y los queremos ya. Vale. Sabemos dónde vivís. Sabemos quiénes son. Estamos grabando en vuestro edificio. Sabemos con quién os movéis. Y ya está. Vale. Y ahora vamos a continuar. Ondas. Ondas. Chuso, chuso, chuso. Uy, cuando me dice chuso, 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 qué miedito me da. A ver. Es que como siempre, toca hablar de N26. Ay, nuestro banco digital de confianza. Quiero jugar a un juego, que no sé si lo sabes, porque ya sabes que a veces las cosas te cuestan. A ver. Pero es que es llegar marzo y tengo una pequeña adicción, nada más y nada menos, que a las torrijas. Bueno. Así que, primer juego del día. Chuso, te he traído este regalo en forma de torrijas, ¿vale? Esto para llevármelo para Murcia. No, este es el juego, concéntrate, por favor, ¿vale? A ver. Entonces, vas a tener que llenarte la boca de torrijas. ¿Qué? Sí. Y mientras, voy a hacerte unas preguntitas sobre N26. En todo, cruti, cruti, cruti. Me tengo que llenar la boca de torrijas. Que sí. Y, en todo caso, si te ganas el sueldo, conseguiremos que renueven una nueva temporada más. ¡Vamos! ¿Vale? Así que, los que estéis escuchando, ya podéis ir poniendo el... Chuso, métete esto por la boca. Que te gusta meter a ti cosas por la boca. A ver, ¿me puede tomar un tenedón, una servilleta? Eh, no. Podría, sí, lo voy a hacer, no. Quiero una entera. ¿Me tengo que tomar una torrijas entera en la boca? Sí, sí, entera. Entera, entera. Pero si parece una lengua. De las que te gustan. Venga, que empiezan las preguntas. No, entera, mientras... Toda, toda. Vamos ahí. No. ¡Chuso! No hagas plan. Ahí, muy bien. Y ahora va la pregunta. Primera pregunta, Chuso. ¿Cómo se llama la cuenta gratuita de N26? Estándar. Estándar. Muy bien. ¿Cuánto es el tipo de interés de la cuenta de ahorro de N26? 2,26. 2,26. N26 es un banco totalmente seguro que se fundó en... A mi mundo. Y por último, ¿cómo es el código con el que te llevas 25 euros por abrirte la cuenta? 2,26. 2,26. ¡Bien! ¡Un aplauso para Chuso! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡Te amo! No te déjalo, déjalo, déjalo. Y ahora vamos a continuar, como siempre, con nuestro bombo. Traga, hijo. Traga, 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 traga. Vamos a ir. Bruce, 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 Bruce. Toma, unas semietas y te doy, pero porque me das asco, ¿no? Porque... Entonces, ahora vamos a empezar... Buah, qué buenas están, ¿eh? No, pues ya dame, que me gusta. Ay, no, las cosas contaminado. Lo siento. Lo siento. Bueno, vamos a empezar ahora... Por favor, deja de interrumpirme, por favor. Entonces, vamos a continuar con una de mis secciones favoritas. Que es el bombo de N26. ¡Saquemos el bombo! ¡Arriba el bombo! Es el bombo enamorado de la luna. A ver, tú tienes que sacar la persona a la que le haya tocado. Y yo, el premio. ¿Puedes parar de cagarla todo el rato, por favor? En N26. Y el premio le ha tocado... Vamos a ver a quién le ha tocado el premio. ASMR. Ah, ASMR. Sí. Y el ganador o ganadora es... Girasol. 20, 0, 8, 19... ¡Vamos, ese girasol! ¡Vamos! ¡Girasol! ¡Mole ahí! Y yo voy a decir el premio. ¡Uy, el premio! ¡Vamos con el premio! Esto es broma, ¿no? Hola. ¿Qué? 100 euros. Sí. En la cuenta de N26. Sí. Y... Esto es el premio más Hartor de la vida que he visto, te lo juro por Dios. ¿Qué? ¡Un iPhone! ¡Vamos! ¡Girasol! 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 ¡Vamos el girasol! Que se han gastado los dineros. ¡Iphone 15! ¡Vamos esos ricos! ¡Vamos! Ese girasol que se lo ha llevado. ¡Se lo ha llevado! ¡Vamos! Oye, qué máquina, ¿eh? Enhorabuena, girasol. Enhorabuena, girasol. Te queremos. Venga, vamos a seguir con nuestro invitado de hoy. Ya. Nuestro invitado de hoy rebosa arte por los cuatro costados, porque es actor, cantante, escritor, pero sobre todo murcianico, pijo. De verdad. Desde sus inicios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, ha pasado por muchas obras de teatro, películas, series, pero, sin embargo, su fama a nivel internacional llegó con el personaje de Denver en la Casa de Papel. Y ahora nos visita En Poco Se Habla para hablarnos sobre su último proyecto junto a Netflix, la serie Mano de Hierro. ¡Un aplauso para Jaime Lorente! ¡Vámonos! ¡Qué alegría tenerte aquí! Oye, dos murcianos juntos. ¡Mi peor pesadilla! Anda, ¿cómo lo tienes hoy? Tus mejores sueños. No, no, Will of Murcia y todo eso. Ah, sí, con qué verdad lo dice, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de Murcia, Ana? Las marineras. ¿Y qué más conoces? Estaba preparadísima esa respuesta que le ha salido. ¿Y qué más? Cabo de palos. ¡Bien! Siempre me equivoco y digo palo de cabos. Cabo de palos, muy buena zona. Y ya, ya no hay más que decir. Bueno, luego trataremos temas porque vamos a hablar de viaje, de cositas que nos gusta. Luego se nos ha ocurrido un mix max que nos encaja. ¿Qué es? Que es los ex... Los sitios donde no volverías... No. No, no, cruzi, cruzi. Ex e iniciales y como... Sitios que no volverías porque has viajado con tu sex. Eso. Efectivamente. Ana, tenemos un actor internacional con nosotros. No la liemos. Murciano Internacional. Murciano Internacional. Que ahora está estrenando en la serie Mano de Hierro en Netflix. ¿Cómo ha sido el rodaje? El tema de narcos. Ha sido grabado en Barcelona, ¿no? Ha sido grabado en Barcelona, en el puerto de Barcelona, que aquello es una pasada. Porque es enorme, bueno, es una ciudad dentro de otra ciudad. ¿Y habéis estado allí grabando todo? Todo. 100% en exteriores. Ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque en los sitios de humedad hace mucho frío y ha sido casi toda noche, invierno, en el propio puerto, mucha acción. O sea, ha sido complicado. ¿Y has visto droga de verdad? Yo no. Yo no he visto droga de verdad en mi vida. No, no. Digo en el puerto. Es que a mí me encanta hablar de drogas. Yo si vamos a cambiar de tema y queréis que hable de drogas, me encanta. Porque me encantaría tener un amigo narcotraficante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero porque te dejas en las cosas más baratas o porque te contas historias? No, porque me da así como morbo. Es decir, yo soy amiga de Pablo Escobar. Ah, es una fantasía, ¿no? Sí. Que te lleve a sitios chulos, ¿no? Y que ve a ti en su casa y eso. Estos son como los chavales que ahora van de súper raperos jeers que son todos narcotraficantes, ¿no? Con 15 años. ¿De verdad? Los bro. Los bro. No, pues no he visto drogas. Es que el mundo de los esquivadores ahí es un mundo pepudial. ¿Qué son esquivadores? Porque yo... Los esquivadores son los encarregados de, bueno, de... Coordinar las mercancías. De coordinar las mercancías, de los contenedores. ¿Y ahí hay un mundo o qué? Hombre, hay un mundo. Tú date cuenta que solo del total de mercancías se ve lo que hay dentro de un 2%. O sea, que se puede hacer como vista gorda de... Hombre, trapicheos. Hombre, claro. Claro. Hay un negocio que... Ellos no ganan dinero por ser trasquileros de estos. ¿Y eso se refleja en mano de hierro? Sí, sí, sí. Va un poquito de eso. Vámonos. Una familia, Joaquín Manchado, que es el patriarca, que lo hace Eduard Fernández. Hay una pérdida de una mercancía muy importante. Y todos los que estamos en la familia metidos, trabajando ahí un poco para controlar el cotón, tarro, pues nos ponemos en tensión. A mí me encantaría ser la persona que hace la vista gorda y deja pasar las mercancías. Pero la persona que hace la vista gorda, Chucho, es el narcotraficante. Por eso. No, es el que trabaja allí. Entonces a ese le pagan. Claro. Mucho. Claro, levantan la mano y tiene que... Pero no es narco como tal. No es narco, pero es cómplice, ¿no? Es cómplice. Y yo seguro que algo se lo lleva. A mí eso es lo que me... ¿A ti te gustan las perricas? Me gusta el ser cómplice sin que se sepa. Claro. Pero, por ejemplo, en este caso concreto, como yo sé, no puedo decir quién me lo ha dicho, pero yo sé que los actores os empapáis del personaje. Entonces, en este caso, por casualidad, ¿no habrás tenido que hablar con un narcotraficante real? Ostras, esa es buena, ¿eh? Para que te empapes de su... No de su droga, pero sí de su filosofía de vida. Yo, bueno, somos de Murcia. Nosotros hemos tenido tratos con narcotraficantes, con todo tipo de personas. ¿Qué? Estamos en la costa. Claro, estamos en la costa. En todos los lugares de costa entran cosas. Madre... No, no. Yo no he hablado personalmente con ningún narcotraficante. Vaya. Se rumorea que en palo de cabos... ¿Sí? Hay una cosa. Me es tonto. Vale, pero, por ejemplo, como tú ya eres actor mundialmente conocido en el mundo mundial... Es muy heavy. Tú eres consciente. Bueno, claro que no eres consciente. Yo no, yo no, porque yo al final... Pero me refiero... Ahora que vamos a tratar el tema de viajes, etcétera, ¿tú nunca te has planteado vivir fuera de España con todas las ofertas que te han llegado y que te siguen llegando? Yo no, no. Fíjate, no me interesa muchísimo. Es que a mí yo creo que aquí vivimos de putísima madre. Eso es verdad. Es que yo luego salgo fuera como el orto. No, no, no. Yo estoy muy acostumbrado a estas costumbres. O sea, que tira más, tira más lo que es la... La tierra me tira mucho. Pero si, por ejemplo, te ofrecen un papel, ¿tampoco lo coges? Sí, y si me interesa el proyecto, sí, pues voy y vuelvo. Ah, vale. Pero no como para sentar. Pero trasladarme, no, no. Ya. No, no. Claro, es que yo... Si me cuesta a mí venir a Madrid desde Murcia... ¿Pero qué te cuesta? ¿Divienes todas las semanas? Por eso creo que me cuesta moralmente y mentalmente decir, a ti siempre te preguntan que por qué no te vienes a vivir a Madrid de tanto viajar. ¿Por qué no vienes a vivir a Madrid? Y digo, porque es que prefiero ir y venir con el AVE a vivir aquí, que me parece una ciudad maravillosa, pero es que la región de Murcia es espectacular. Es espectacular. Ahora después diré mi top 3 de sitios para visitar de la región de Murcia. Ah, no, no pongas cara. Es que no entiendo por qué no nos financia la comunidad murciana esta. ¿Por qué no nos paga? Bueno, porque hay una persona que habla muy bien y otra que habla muy mal. Me han dicho. No, pero yo si me pagan... No, yo si me pagan Murcia Forever. Ah, claro. Ahora. Eso mismo pienso yo. A la región de Murcia... Págame. Págame con todo lo que nombró, tijo. ¿Tú crees que se podría hacer una peli sobre tu vida? Sí. ¿Cómo que no? Pero sería mala, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que mala? No, porque la gente se piensa que tenemos vidas más interesantes que las vidas que tenemos. A ver. ¿No? Tu vida es muy interesante. Pues realmente... ¿Sí? Tú porque la vivirás tú desde dentro. A ver, yo he tenido mis cosas, ¿eh? También sí que es verdad. Claro. Define cosas, define cosas. Has hecho películas... Sí, mis momentos altos, bajos, mis gamberradas, mis cosas que no se pueden decir. ¡Ay, no, hombre! Yo quiero ir ahí, yo quiero ir a las que no se pueden decir. Claro, esa es luego. Fuera de cámaras, fuera de cámaras. ¿Y producir algo? Producir algo... Dirigir si me interesa mucho. Estoy ahí intentando levantar mi primera peli. Pero producir, tío, eso es un dolor de cabeza solo para que toda la gente luego te odie. No, no me interesa mucho producir. Ah, ¿todo el mundo odia a los productores? No, pero se la comen. Al final, los rodajes son lugares tensos y cuando hay tensión, la gente salta fácil. Chus, esto no tenemos que apuntar por si acaso de repente nos da por ser productores. No, ya no queremos. ¿Con cuál de todos tus trabajos, Jaime, has disfrutado más? De todo el proceso. No me refiero solo del rodaje como tal, sino de toda la experiencia. Yo creo que las dos primeras temporadas de La Casa de Papel fueron muy especiales para mí. Ah, qué guay. Porque yo era la primera ficción gorda que hacía, o sea, grande. Yo solo había hecho muchos teatros y había estado solo en El secreto de Puente Viejo. Y nunca había hecho un prime time. Las dos primeras temporadas era el nacimiento de una productora nueva que era Vancouver, que se juntaron para hacer la productora. Entonces había como una cosa de una hermandad súper bonita. O sea, fue un rodaje muy batallero, muy de equipo. Entonces tengo un muy buen recuerdo de eso. ¿Y luego ya se fue toda la puta? No, pero luego se convirtió en una cosa enorme que cada uno ya con gestionarla tenía suficiente. ¿Pero fue a raíz de Netflix? Sí, claro. Porque empezó en Antena 3. Las dos primeras temporadas fue en Antena 3 y luego cuando terminó la emisión de Antena 3 la colgaron en Netflix. Y ahí de repente hizo como la... Y luego ya retomaron el resto de temporadas. Claro. Bueno, y a día de hoy está hasta Berlín, que es un spin-off de... Sí, que es un spin-off de... Ah, cierto. Ahí sale la Masi. Sí, sale la Masi. Sí, sale la Masi. Que es la precuela del personaje de Berlín. Total. Efectivamente. ¿Tú crees que va a haber precuela de todos? No. No. A ti ya te lo han dicho. No, no, pero porque... No sé. Yo, por ejemplo, no sé si haría un spin-off del personaje. O sea, me gusta mucho tenerlo como situado. Creo que ha significado muchísimo para mí. Pero también luego despegarse a nivel artístico de una cosa que... Ya, ya. No sé si te reconoce tanto por eso. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer otras cosas. Creo que es el momento de... Porque tú, claro, tú a lo mejor te vas a China y es que en China te conocen. Sí, bueno, el otro día me dijo mi jefe de prensa que me querían ir a China para algo. Literalmente. Pues tendrás que ir a China. No, porque estoy rodando en México y no puedo. Pero me hacía una ilusión. ¡Ay, México! ¡Me encanta México! ¡Ay, habla mexicano, Ana! No, pues es que a mí me gustan las buenas margaritas. Ya, a mí se te dan bien los acentos, ¿eh? A mí se me dan como el culo. Y voy por la vida de que se me dan bien, se me dan fatal. Bueno, pero... Fake it until you make it. A mí se me dan de puta madre. Con el oído que tienes, no jodas. No, no, es broma, es broma. Ah, si te dan mal. Re un linche. Ahí voy, ahí voy. Oye, vamos con nuestras vacaciones. ¿Me has salto guión o qué? Sí. Sí, vamos. Me salto de todo. A ti más por culo. Vamos con nuestras vacaciones. A mí me... Bueno, el tema de... No, pero Chuzo, hijo, hila las cosas. Espérate, que voy a hilarlo. Es que a mí... Te está mirando Rosa con cara de estas cuatro horas preparando el guión para que tú llegues aquí. No, que lo voy a hilar perfectamente. Os digo cómo. A ver. Porque la nueva serie de Netflix que ha hecho Jaime Lorente va de narcotráfico. ¿Dónde veranean los narcotraficantes? Ahí estamos. Ahí está el hilo. Ahí está el hilo. Un aplauso para Chuzo. ¡Vamos! Me encanta que cuando tienes que explicar el hilo, el hilo ya no es hilo, ¿no? Claro. Es que así estamos todos lados. ¿Veranean los narcotraficantes en Mazarrón? En Marbella. ¿En Palo de Cabos? En Palo de Cabos, no. Yo creo que los narcotraficantes... Hay varios tipos, creo... Tú que ahora sabes de esto. Creo que hay varios tipos de narcotraficantes. Están. Desde luego... Los top leaders mundiales. Que esos yo creo que no se mueven. Que esos no se mueven porque viven como en un yate. Ni se les ve. Nadie sabe muy bien a qué se dedica y seguramente blanqueen su dinero con trabajos legales. Sí, claro. Es decir, Amancio Ortega podría ser narcotraficante. Puede ser. Sí, yo creo que no. O sea, me lo he inventado. Sí, pero... Pero me pega de repente. Porque la coruña... Esto es un clave, ¿no? Esto es un clave. O sea, me haría toda la gracia que Amancio Ortera... Uy, Ortera. Amancio Ortera. No he puesto fina en un momento, Amancio. Es que ya se ha sacado cuatro gifes en 30 segundos. Bueno, que Amancio Ortega fuera narco me haría gracia. De batas a fafa. De batas a fafa. De batas a fafa. Como eslogan. Es el nombre de un peligulón. De batas a fafa. No paro de dar ideas. A la industria televisiva, parad. Y del cine. Y del cine. Ahora, no he visto una bata en Zara la vida, ¿eh? Sí, sí. En Zara Home hay carísimas. Ah, en Zara Home. Es que en Zara Home hay un cuidado, ¿eh? Ojo. Ojo. Eso. Ojo, ¿eh? Cuidado. Dinerito, dinerito. Sí, sí. Es careta. Sí. No, pero ¿tú dónde veraneas? ¿Dónde has veraneado toda la vida? En La Manga. En La Manga. Hombre, claro. ¿Dónde vas a veranear? Solo hay ese sitio en Murcia. Hombre, ¿y en Madrid qué? Que ha sido la playa de Madrid toda la vida. ¡No! Que nos habéis ido ahí a ocupar aquello que hemos tenido que empezar a construir para arriba. Hombre, pues de nada. Ana es que viene de una familia élite. Sí, ¿no? A lo mejor narcotraficantes. Lo sabemos. A lo mejor mi padre es narco. ¡Hostia! Me encantaría, te lo juro. Es que no conozco a mi padre, Jaime. Pero eso es otra historia. Nunca he conocido a su padre. Su padre es la abuelta. Pero bueno, sería millonaria. Sería millonaria de repente. ¡Hola! Desde mi yate. Ella veranea en Marbella. Sí. Oh, cuidado. Cuidado. ¿Veranea en Puerto Banús? No, Puerto Banús no. Por favor. No es lo mismo. Puerto Banús es donde va la gente a hacer ruido con los coches a 20 kilómetros por hora. Eso, pero ya está muy vandalizado. Sí, no, eso ya está cualquiera. Eso ya va a Georgina. Con eso lo digo todo. ¿Y vosotros, por ejemplo, cuando llega el veranico o las vacaciones os gusta planearlo todo? ¿O no hacer absolutamente nada? Yo a mí en mi vida es que no me gusta planear nada. Y tengo una mujer que le gusta planear absolutamente todo. ¿Es una mujer en plan que estás casado? No, casado no estoy, pero tengo dos hijos. O sea, que estás más que casado. Yo no tenía esta información. ¿Y a quién quieres más? ¿Yo? De los dos. Tienes que elegir. No, puedo elegir a ninguno. Tienes que elegir a uno. Venga, Jaime. No es imposible. ¿Primero o el segundo? ¿Número uno o número dos? No, no, no. Entre, que son los dos juntos. Entre. Tú ves la de cintura. Entre la mancia y lo tengo. Que le ha puesto fin. Entre. Me está dándole gente a mis hijos que tiene dos años y diez meses. ¿Tú te crees? Vale, pues el de diez que ha llegado después. Claro. Es el más indefenso, ¿no? Primero. Le conoces menos. Necesito más tiempo con él a ver qué onda, ¿no? Si es mío o si no. Pero si tienes que elegir, por ejemplo, si tienes que elegir entre salvar a tu mujer o a tus hijos, ¿a quién salvas? Sobre quién tengo más responsabilidad que mis hijos. Yo también. Pero el alto, por ejemplo, que es mi marido, me salva a mí. Sí, ¿no? ¿No tienes hijos? ¿Una? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a quién prefieres? ¿A tu hijo o a tu marido? Elijo a Little Lady. Sí. A Little Lady, ¿no? Sí. Pero él me elige a mí. Cosa que en el fondo me gusta. Sí, ¿no? Sí. Me siento poderosa. Hombre, pero ¿cómo no? No, pero si eres una serpiente. Soy Slytherin. Es una manipuladora. Pero Slytherin, pero o sea, no han inventado un Slytherin más Slytherin que es. Yo inventé Slytherin. Yo hablé con Harputin y le dije, te está faltando cositas del personaje. ¿Eso? ¿Eso era Gandalf? No, Gandalf. Gryffindor. ¿Madrid? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Sí, no, al acuerdo. Grambindor. 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 Yo nunca fui muy fan de Harputin. Bueno, tú has dicho que a tu mujer le gusta tenerlo todo planeado. Todo, 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 todo. Yo soy también esa mujer, ¿eh? Y yo no me gusta planear nada. Igual que a mí. De hecho, yo cuando viajo a algún sitio, no, o sea, esto de museo, de ir a ver, digo, déjame tranquilo, yo salgo a la calle, me doy un paseo, como, me bebo mi cerveza. Si quiero entrar a algún sitio, entro, si no, no. A ver, es que hay una cosa, os tengo que contar una cosa. Hay una enfermedad, lo voy a leer, ya que le ha puesto rosa, que es, que está diagnosticada, ¿vale? Que se llama cronopatía. Que la padecen personas que tienen que ser productivas constantemente. O sea, yo. Los psicólogos afirman que esto es una bomba para la salud mental. Cuando decía que me iba a morir si no me dabais agua, era verdad. Estoy al borde de la muerte, porque todo el rato tengo que tener todo controlado. Y hay gente como yo, de esto de que digo, vale, yo, por ejemplo, voy, imagínate, cinco días. ¿A dónde voy? ¿Qué cosas hay que ver? ¿Qué cosas pueden ser interesantes? ¿Cuáles son los mejores restaurantes? ¿Cuáles son los peores? ¿Qué tipología de restaurantes? Pero yo lo hago todo y ya al alto se lo doy hecho. Digo, mira, vamos a tener un poquito de todo. Que si relax, que si museo, que si no sé qué. Hago un combo perfecto y lo entrego en bandeja. Como la coca de tu serie. Pero tienes que seguir todo el itinerario que has hecho, si no se te trunca el viaje o después vas con el flow. A mí me gusta cumplirlo, porque ya que me lo he currado, se hace o hay muerte. Pero si por lo que sea no se puede porque se ha roto un tobillo, bueno. ¿Y si te encuentras con una cola de una hora, también la haces? No, yo no hago colas porque soy VIP. O sea, soy de esa gente que me compró la entrada antes, porque esto mucha gente no lo sabe. O sea, hay museos y eso que dices, ay, voy, me paso y luego efectivamente te chupas una hora de cola. No, yo me lo compro antes y si no, no voy. Yo no hago colas porque me parece una pérdida de tiempo. A mí me gusta, como ha dicho Jaime. Yo, por ejemplo, he ido a Roma, he llegado al Vaticano, que hay que verlo, el Vaticano hay que verlo. Yo lo vi de chiquitico, pero bueno, fui ahora más crecido. Había, no sé si era una hora de cola y lo vi por fuera y dije, visto. Visto. Total. Visto y me fui a la cafetería enfrente a tomarme una pasta y una cervecita. Sí, eso estamos todos de acuerdo. También me ha pasado, que no sé si os ha pasado a vosotros, lo típico, por ejemplo, en Nueva York hay muchos sitios de, ve a este sitio a comer la cookie de su madre, aquí al top, el bagel de tal, y llegas y hay una cola de 500. Yo, me ha pasado de ir, estaba en el itinerario, pero, alto, yo no voy a hacer cola. Yo no voy a hacer cola. Eso es Nanay de la China. No, no voy a hacer cola. Vamos a ver otras cosas. Muy bien. ¿Y con qué destino de todos los que habéis ido os quedaríais? Bueno, uno, un momento. Vale, venga, venga, venga. ¿Con qué destino os quedaríais de todos los que habéis estado? Que tú has viajado mucho, también por trabajo. Claro, es que estamos un poco en desventaja. Y luego decimos el que nunca... Nacional e internacional, ¿vale? Nacional e internacional. Y después el que nunca volverías. Oh, my God. Y también otro tercero. El que nunca volverías porque te recuerda al bicho o a la bicha de tu ex. Ahí lo dejo. Mira, ¿lo empiezo yo? Sí. Yo tengo un recuerdo que fui, yo creo que tenía 14 años, fui a Brujas y me impactó tanto. Qué chulo. Es que me pareció precioso y no me esperaba... Ahora a lo mejor de mayor no me hubiese sorprendido tanto. Pero me impactó muchísimo. No, no, no he vuelto. Yo fui hace un par de años y me flipo. Es que parece una ciudad de cuento. Sí, sí. Además, Europa me parece el mejor lugar para viajar, ¿eh? O sea, yo no... Yo no he viajado tanto por Europa. ¿No? Ahora lo pienso y digo, vale, sí, obviamente he viajado, pero tengo como muchos sitios pendientes que al final, como lo ves que están tan cerca, dices, ay, pues ya iré, pues ya iré, ya iré. Eso también pasa con España un poco. Porque dices, es que está aquí, para eso me voy a no sé dónde. Porque suele pasar mucha gente con Murcia, por ejemplo. Sí. Está muy cerca y la gente dice, ya iré, ya iré. Ya iré. La ciudad de los dos llantos la llaman. ¿A quién? A Murcia. Porque la gente llora porque no quiere ir y luego llora porque no se quiere ir. Qué bonito. Eso no lo había escuchado yo nunca. La ciudad de los dos llantos, sí. La ciudad de los dos llantos. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Sobre todo les pasa a los ciegos. La gente ahí se pone muy ciega, ¿eh? Es la costumbre de la diversión. Pues ya entendemos muchas cosas. ¿Y a nivel nacional? ¿A nivel nacional qué? Tienes que elegir un destino. ¿Tú de dónde eres? Yo de aquí. Pues entonces Madrid no. Yo entiendo que Madrid no esté. No, pues a ver. Es difícil, ¿eh? Donosti, Donosti. No, no. Qué bonito, qué bonito. A ver, mi mujer y mi hija mayor son de Donosti. Porque a Mayita nací en Donosti. Ah, ¿y tu mujer es de Donosti? Es de Donosti, sí. Que a mí me parece The Place to Be. No, es increíble. Ay, yo nunca he estado. ¿Qué? Pues tienes que ir chusso. Chusso, chusso. Eso. No, no, no. Si me pongo yo así cada vez que alguien dice que no estás en Murcia, apaga y va. Oye, perdona. Me vas a comparar. Ahí sí me enfado. ¿Cómo que te vas a comparar? Perdona. San Sebastián. Ahí, ahí te quiero ver. No, 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 no. Es que no es cierto. A ver, un momento. Partiendo de la base de tu mentalidad de Vigi. ¿Qué? ¿Me estás comiendo San Sebastián es donde está también María Pombo, que se ha comprado la casa allí? Eso es comillas. Eso es comillas. Santander, comillas, Cantabria. Madre mía. No comillas de Madrid, ¿no? De Madrid, pija, se va a San Sebastián. A Donosti o al comillas. Entonces, ¿por qué es el Place to Be? Es el Place to Be porque se come increíble. ¿Igual que Murcia? No, yo, no. No, escúchame. Espera, vamos a ser precisos. ¿Cuántas estrellas Michelin hay en Murcia? No, pero eso no tiene nada que ver. Ah, no. Pues, vamos a ver. En Donosti y Murcia son dos lugares que se comen muy diferente y los dos se comen muy bien. Pero sí que es verdad que luego Donosti es una ciudad que es extremadamente preciosa. Sí que es verdad que a nivel visual es incomparable. Sí, sí. La concha es que es impresionante y todos los pueblitos de alrededor. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Sí. Madre mía. Menudo acento los dos, ¿eh? Pues ya estaría. La concha de tu madre. ¿Por qué no trabajas el acento, güey? Y la calle, sí. Si no vas a hacer acento, güey. ¡Huegona! No, güey, yo no puedo trabajar así. Bueno, entonces también hay que visitar la concha. A ti no hay concha. Hay que visitar la concha de vez en cuando, hay que visitarla. No, pero aquí es muy bonito, no ostiendo. Que sí, fuera de bromas, es increíble. Es muy bonito. Y ahora, ¿a qué sitio no volverías por un ex? Una. Lo que pasa es que yo mantengo buena relación con mis ex. Ya, claro, eres ese tipo de personas. Yo es que he tenido muy pocas novias serias de tiempo y con las que he tenido serias me llevo muy bien, de verdad. O sea, tengo... Bueno, una por ahí, una por ahí. ¿Quién iniciales de esa? No, claro, no iniciales de nada. Yo siempre lo voy a intentar. Me encanta el Jaime. No, no, pero no tengo... No están condicionados mis viajes por ex. ¿Vosotros sí? ¿Tenéis algún sitio que no volveréis? O sea, yo no he sin ningún sitio que no volvería, pero sí tengo de dos viajes muy mal recuerdo de esos viajes. ¿De cuáles? Pues de uno... De los dos que me dice. Básicamente. De la ruta. De uno que fui a Lisboa, que además me dio mucha pena porque Lisboa me parece una ciudad apasionante. Pero he de decir que Lisboa está muy encarecida porque, claro, yo fui hace 15 años que estaba todo tirado. Tenía ese aire como de viejo pero bonito, ¿no? Con, no sé, como con una esencia diferente y ahora ha subido todo muchísimo. A mí me gusta más Oporto, ¿eh? Yo no he estado, me muero por estar. Pues a mí me gusta más Oporto. Ah, yo tampoco estoy en Oporto. ¿Ahí dónde están los mercadillos de las vajillas y todo esto? Bueno, eso es por todo Portugal, yo creo. Es que me encantaría. En Oporto son famosos por el vino. Por el vino del vino. Es que yo no puedo tomar vino. ¿Por qué no? ¡Porque me crece el pepino! Bueno, hay alguno que le encantaría eso, ¿no? O sea, que... Porque me crece el pepino. No, perdónalo. Tienes salida para todo. Tienes literalmente salida para todo. Por favor, un día no van a cerrar el podcast. Pues espérate a que escuche su chiste. ¿Su chiste? ¿A que tenéis su chiste preparado para mí? Él hace un chiste de mierda en cada programa. No, no, no. Yo soy para... O sea, me encantan los chistes de mierda, ¿eh? Ay, por Dios. Me encantan los chistes de mierda. No, pero cruci, cruci, que diga un sitio que no le gusta, aunque no esté condicionado por ex. Aunque no esté condicionado. Aunque no esté, sí. Es que no lo sé. Es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil, ¿eh? ¿Qué voy pensando? Yo Hong Kong. Tailandia. ¿Tailandia? No volvería. ¿Por Daniel Sancho? Un momento, no volvería. Pero tú eres una bestia. Tú eres una bruta. O sea, tú estás para que te encierren. Hay millones de que estás trabajando aquí en medio, lidiando con sus locuras. Pero para cerrar el podcast. O sea, ya lo sabemos. Pero si es tan carcelado, ¿qué me va a hacer? Ni que me pudiera cortar en trozos. No sé qué grado. Es que yo me he dado hasta cosas a reírme. Claro, porque está loca, perdido. Está mal de la cabeza, le crece el pepino, la mala hostia y todo. O sea. Perdón. Vale, ¿Tailandia por qué? Y yo ya ahora mismo estoy pensando en dónde me habéis metido. A mí Tailandia me flipa, tío. Yo estuve rodando en Tailandia. El principio de las últimas temporadas de la Casa de Papel. Y sí que es verdad que estuve en las zonas muy turísticas. Y me provocó mucho rechazo. Por el tema de la escritura sexual que hay ahí. Ah, bueno, eso es verdad. Y sí que es verdad que no pude conocer los lugares donde va toda la gente que va de turista guay. Que estuve en la zona muy de ese tipo de negocios. Y me chocó mucho. A ver, es que eso es un ruso. Y me chocó mucho. Yo me acuerdo de estar en el aeropuerto de Bangkok. Llegar y te prometo de ver grupos de... De niñas. Niñas. No, grupos de señores. Alemanes. Alemanes. Alemanes, te lo juro. Grupos como de 7, 8... Y días de 14 años, 15 años. Que decías tú, qué puto asco. 15 años. Pero era... Entonces, no... Asqueroso. Sí. Sí, sí. Esa parte es verdad que es muy fea. Pero de Tailandia como tal... Pero yo no pude conocerlo. Guau, pues tiene unos paisajes. Claro, eso no lo pude conocer. Es espectacular. Es que sabes lo que pasa. Que Chuso cuando viaja, que es todo el rato, viaja de rico. Entonces de repente se va a... Viajo, viajo para... Si viajas, viajas bien. Hombre, si viaja, viaja. Claro. Viajo en plan de un hotel normal. Es como Willy Fox. Se va a Tailandia, a México. Tú haces viajes como muy top, es verdad. Bueno, pero porque... No, si lo digo desde la envidia. En mis vacaciones. Cojo mis vacaciones y digo, ¿a dónde me voy? Claro. Y me hago un viaje chulo al año. Y entonces... ¿No? Uno no. Te haces dos. Que los controlo. Dos o tres. La semana que viene me voy. O sea... Todos queremos ser chuchos. Venga, ahora tú. Mójate tú. Yo... Mira, un sitio que me impactó, que me pasó rollo como a ti con brujas, San Diego. ¿San Diego? ¿Habéis visto en San Diego? No. Joder, soy una... Al lado de Los Ángeles. Al lado de Los Ángeles es este sitio que tiene una muralla. Me estoy inventando. No, está en frontera con Tijuana. Está en frontera con Tijuana, con México. ¿Está en frontera con Tijuana? Efectivamente. Que tiene una universidad muy famosa. Es que yo creo que estuve actuando allí. ¿Sí? Creo que sí. Me quiere sonar. Hostia, pues San Diego es espectacular. Diego, lo del puente. O sea, lo del puente es San Francisco. ¿Eso es San Francisco? Claro. Sí, me he equivocado. San Diego, es verdad, que está al lado de Los Ángeles. Claro. Sí, lo que acaba de decir. San Diego es espectacular. Sí, lo que acaba de escuchar. San Diego es espectacular. Y la ciudad que no volvería y creo que os va a impactar, porque estuve hace unos meses a Nueva York. ¿Qué? Me encanta New York. ¿En serio? New York. New York me encanta. Pero puedo entender lo que dices. Si no. Puedo entender lo que dices. ¿En qué sentido? A ver, explícate. Pues mira, iba por la calle. Un olor a porro. Es mi sensación. Es mi sensación, ¿eh? Bueno, un olor a porro en todas las calles de Nueva York, pero bueno. Eso era lo de menos. Todo lleno de basura. Sí, ¿eh? Lleno de mierda por todos lados. Lleno de gente corriendo para todos los lados. Un montón de, que eso no me gustó nada. Homeless. De homeless. Que dices tú, este como el Estado no hace nada para darle. Sí, ¿eh? Sí, para ayudarles. Para ayudarles. Un montón de drogadicción del fentanilo. O sea, la gente por la calle en plan rollo zombie. ¿En serio? Te lo juro, en el Times Square. ¿Pero cuándo fuiste? Hace seis meses. Yo estuve hace bastantes años y tengo un muy buen recuerdo. Yo es que tú, hace muchos años, tenías muy buen recuerdo y de repente volví hace seis meses y dije, es que no quiero volver. Yo es verdad que Nueva York fui hace un año. Tiene sus zonas buenas también. Tiene sus cositas buenas, pero es la percepción que a mí me dio. Yo viví lo mismo que tú, sin el fentanilo, porque cuando fui yo, toda esa… Es que esto entra muy fuerte, ¿no? ¿Lo tratáis en la serie? No, no, no. Porque yo creo que eso es otro tipo de… Bueno, no sé, yo creo que es una ciudad que merece la pena conocer porque es muy diferente, pero no sería una ciudad en la que viviría. Yo creo que es una ciudad que consume, ¿no? Como que hay como… Lo que dices, como que la gente va como muy rápido, no sé, como mucho frenesí. Y era todo como muy impersonal. Sí, ¿no? A mí me gusta, yo es que estoy acostumbrado al barrio, al pueblo, entonces… Manuela, dame una barra… Eso es imposible ahí. Qué mal, claro. Bueno, aquí en Madrid también se consigue porque es muy de barrios. Sí, aquí cuando te entras en cada uno de los barrios, pues tienes tu carnicería, tu tal… Efectivamente, pero allí creo que son ya ciudades súper impersonales que les da igual cualquier problema que puedas tener. O sea, tienen que ir todo como muy… ¿Y sitio al que sí te impactó para bien? San Diego, ¿no? Para bien, San Diego. Ah, perdón, pues entonces la siguiente pregunta era… Tailandia. Tailandia, ¿eh? Singapur. Singapur. Si no habéis estado en Singapur… No, yo solo en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque hiciste… Porque hice escala. Hiciste escala, claro. Y Canadá. Oye, Canadá no vale. Canadá tengo muchas ganas de ir. Y yo tengo una gana de ir a Japón. ¿Habéis ido a Japón? No, pero tengo muchas ganas. Es que es un viaje muy caro, Japón, ¿eh? ¿Sí? Sí. Japón es un viaje muy caro. Partiendo del avión ya, ¿no? Que es una buena follada. Y que como el rollo una botella de agua, 10 euros, ¿sabes? Sí. O sea, caro. Es un viaje caro. Bueno, hay formas y formas de viajar. Lo que pasa es que yo, como soy pija, pues yo tengo que viajar bien. Pero más o menos el mismo precio que donde tú veran es en Marbella. Sí, hombre. No son menos que no. Sí, hombre. Cuidado, ¿eh? Bueno, sí, pero yo el agua al súper. ¿Y en Canadá habéis estado? Yo no estoy en Canadá. ¿No habéis estado en Canadá? Tenéis que ir a Canadá. Pero Canadá, es que Canadá es muy grande. Bueno, yo es que estudié en Halifax, Nueva Escocia. Me dieron una beca y me fui un año para allá a estudiar. Que mi primera noche la pasé en un calabozo. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Eso te lo tenías callado. Con algo de papeles, ¿no? Te lo juro. Llego, me dan mi beca en la Universidad de Murcia. Me dan mi beca para irme a Canadá un año. Y entonces, el mismo día que llego al aeropuerto de Barajas a por el vuelo, pierdo el pasaporte y no puedo coger ese vuelo. Me tengo que esperar ocho horas. Mis padres, los políticos, me tuvieron que comprar otro vuelo. Porque si no, no me daban tal. Que llego a Canadá y como ahí son tan estrictos, no les encajaba en la aduana que yo fuera a estudiar con una universidad y que el vuelo me lo hubiese sacado ese mismo día. Entonces, claro, me estuvieron haciendo 20.000 preguntas. Un interrogatorio, perdí el vuelo siguiente de la conexión. Estuve como cinco horas ahí metido. Entonces, tuve que dormir ahí donde la policía, porque al final de todo, un señor mexicano empezó a hablarme en español y me dice, no entendemos por qué te has sacado el vuelo. Y yo le dije, pero capullo, haberme hablado en español antes. Ah, pero tú manejabas bien el idioma, no es mucho. Lo hablaba en inglés, pero claro, con los nervios de un policía. En plan, hello, why are you here? Y yo en plan súper nervioso. I'm sorry. I'm sorry. Pero nunca me decían el por qué da cojones. Claro, era, pero ¿qué vas a estudiar? ¿Y quién te ha dado el estudio? Y tal, 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 tal. Pues ahí estuve yo. Así empecé yo mi... Así, y así eres tú. Mi Erasmus. Pero Canadá es muy bonito, ¿eh? Mucho frío, pero muy bonito. Canadá es muy grande. Hay que ir con mucho tiempo, yo creo, ¿no? Porque hay muchas zonas. Claro, para ver todas las cositas de ahí. Y una pregunta que yo tengo que empezar a hacerlo en cada viaje que hago. La desconexión del móvil. ¿Desconectáis con el móvil o estáis todavía piqui, piqui? Yo es increíble. Yo no sé ni dónde está el teléfono. ¿Sí? ¿De viaje? Yo cuando me voy de vacaciones me regañan. Yo, de hecho, en verano... Fíjate, esto es una cosa muy curiosa. Cuando llega verano... Bueno, supuestamente, ¿vale? Cuando estamos de vacaciones o en época vacacional, el consumo de redes sociales aumenta un 30% porque la gente como que tiene más tiempo y no sé qué. Bueno, pues yo, que me dedico a las redes, durante el mes de agosto no publico nada. Nada. Y lo heavy es que no publico y aún sin publicar no pierdo seguidores. Es que me parece súper heavy. Porque sí que es verdad que como yo tampoco hago mucho lifestyle y eso, aunque ahora me están obligando, pues como que la gente entiende que estoy de vacaciones y como que lo respetan. Entonces a veces aparezco en plan, ahora estoy viva y tal, pero es que sudo del móvil. Sí me gusta tirarme a veces ahí a ver... La mala, ping, ping. Sí, sí. O sea, yo un poco sí, pero casi que no. Yo por las noches, cuando salgo a cenar, sí que lo dejo en la habitación del hotel. Pero durante el día, oye, pues... Claro, un poco sí. Sí, un poco, pero a mí, por ejemplo, me genera tristeza la gente, por ejemplo, que veo que está de vacaciones y es que su vida es... Básicamente tienen vacaciones para enseñar las vacaciones que tienen. Sí. Que es un poco como que si hago esto, que si hago lo otro, que si hago tal... Y es como, tía, deja el teléfono y disfruta lo que estás haciendo, que es que al final estás todo rato... Parece que si viajas y no lo cuentas, no has estado. Totalmente. Eso le pasa a todo el mundo. Eso es verdad, pero es verdad que como los planes de verano quizás sean más apetecibles, porque es donde se aumentan esos viajes, esos planes divertidos, patatín, patatán, como que siento que se aumenta. De repente, como es el momento de que ya llega junio y está todo el rato la gente en fucking Formentera. Es que me la pela tu viaja a Formentera. ¿Sabes? Deja ya de tu... Todas encima de la mesa, rollo champagne showers. Calla, ya. Es que es verdad que llega junio y está todo el mundo en Formentera. Y está que es Ibiza, que es Ibar. Todo el mundo tiene barco. Ahora todos tenemos barco. Eso me encanta, como lo que decía Bryce F. Ahora todas tenemos barco. Estoy muy de acuerdo con eso. No tienes dinero para un barco. Eso es fuerte. Y también pasa muchísimo cada año. De repente, ves, no sé si la gente que está en Pecera también lo pensará. Cada año como que se pone de modo un destino. Ves que todo el mundo está y dices tú, pero ¿qué ha pasado este año? Que está todo el mundo pasó con Tailandia, pasó con Portugal, Formentera el año pasado. Todo el mundo estaba en Formentera. Nosotros tenemos amigos que se fueron a Tailandia y volvieron hippies, ¿no? También. También hubo en Murcia, por lo menos, un montón de gente que se fue a trabajar a Australia. Yo tengo un montón de amigos que se fueron a Australia. Sí, sí, sí. A recoger plátanos. ¿Por qué? Muchísimo, sí. Ah, pues no sé. No sé si se pone de moda. Es que los viejos somos muy selectos. No, no. Es que vosotros... Es que vosotros, esa raza... Vosotros, yo no sé... A mí lo que me gustaría hacer es, que todavía no lo he hecho, pero me encantaría, de repente, por ejemplo, un año, cogerme un barco y hacerme como una zona. Sí, ¿eh? A mí los barcos no me gustan los barcos. A mí tampoco. No, yo es que no sé. Esa cosa está ahí del agua... Pero puedes hacer muchos puertos. Me gusta ir a tomar el aperitivo. Sí. Ir a tomar el aperitivo, pero bueno. O sea, rollo... Gentleman. No, porque en la manga, en el mar menor, la gente te saca el barco para tomar un aperitivo. O te vuelves, o sea, que es como más... ¿Cojas el barco para tan poco tiempo? Sí. A mí me gusta mucho más un bar que un barco. Sí, no sé. Es que no tengo tanta experiencia como para decidir un bar. O sea, te gusta el barco sin la co. Sin la co, efectivamente. Es que yo creo que eso depende del bar y del barco. Porque si estamos hablando... A ver, si estamos hablando de un yate... ¡Claro! A mí me gustaría montarme alguna vez en un yate. Si es un yate, una fiesta, te lo pasas bien, pero para estar dando vueltas por ahí por el agua enseñando el yate, a mí eso no me interesa. A mí no. Yo lo tengo que probar antes de juzgar. No me quiero cerrar cuartas. Pero un barco es carísimo, sobre todo el mantenimiento. No, yo nunca me compraría un barco. El mejor barco es el del amigo. Eso siempre. Pues cómprate uno, chuzo. No, no, yo nunca me voy a comprar un barco. Pero tú llegas, te montas tu guachiné y bebes, jiji, hasta luego. Ahí te quedas con el barco. Amárralo y... Yo tampoco... Yo creo que... Bueno, creo no. Nunca me voy a comprar un barco. Porque no. Efectivamente, lo alquilas o tal. Luego, por ejemplo, otras vacaciones que a mí me encantan... Bueno, es que ahora se ha puesto muy de moda una cosa que se llama Solo Trip. ¿Es verdad? Para los de la LOXE. Viaje solo. Que viajas solo. Vamos, el interreal de toda la vida. No. ¿Habéis viajado solos alguna vez? Yo nunca. ¿Sí? No, no vale por curro. No fuera, pero... No vale por trabajo, no vale. Yo me fui solo a Dubai una vez. ¿Y qué tal? Me encantó. Sí, ¿no? Sobre todo el estar yo solo. Claro. ¿Cuánto tiempo fuiste? Una semana. Bueno, fui para cinco días y aumenté dos noches más. Me encantó la experiencia de estar solo, hacer los planes tú contigo mismo. Claro. Conocer un montón de gente, porque no es lo típico de... Vámonos a cenar a... O sea, al final vas con un grupo de gente y vas tirándoles lo que le apetece a uno, lo que le apetece a otro. Cuando vas a cenar, imagínate, con tres colegas, no vas a hacer amigos con la mesa al lado. Claro. En cambio, cuando estás rollo Han Solo en una mesa, se te acerca la peña. ¿Ah, sí? Eso me pasaba a mí. Yo he tenido mucho... Yo estaba cenando solo y se me acercaba la gente. Antes salía mucho solo por Madrid, por ejemplo. Me iba a cenar solo y salía solo. Eso mola, ¿eh? Pero ¿y se te acercaba a cenar contigo? No, no a cenar conmigo, pero a lo mejor se acercaba y de repente una me deja... Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ¿por qué te conocían? No, no, no. Todo esto en inglés, me refiero. Gente a lo mejor de Estados Unidos o de Alemania o inglesa, que no te conocen de nada. O estás pidiendo en la barra... Hello, where are you from? Y empezaste a hablar... Y está la conversación y... Yo también creo que, no sé si os pasa que a nivel cultural, creo que en España, a pesar de ser muy abiertos, luego también somos muy cerrados. Es decir, yo sí que he visto que en los viajes que me he hecho, justo lo que dices tú, que un americano... Pues yo que sé, en Nueva York, cuando fuimos al teatro, una jefrina, la que tenía al lado... ¡Ay, ¿de dónde sois? ¿Sos españoles? Y ahí, piqui, 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 te dan una conversación que flipas. Eso los españoles no solemos hacerlo, yo creo. Tú te vas la barra, te pides tu cerveza y no te puedes hablar con él al lado. Claro, pero si estás solo, das pie... Hombre, claro. Ah, que te pueda pasar todo eso. Yo también, pero que no te sale genuinamente ponerte a hablar, hombre, ¿qué tal? ¿De dónde eres? No, yo creo que no, no sé, igual me estoy equivocando y soy una borde, ¿qué puede ser? Yo sí soy muy de... ¿De hola, qué tal? Sí. Ah, vale. O sea, de estar así y tal y hay alguien al lado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tú? Yo también. Te empata. Sí. Joder, soy borde, vale. Bueno, y los imprevistos en los viajes, ¿qué me contáis de los imprevistos? Que si llegas al alojamiento y está eso, que da pena verlo. Que si tu amiga la Paki le da por dar el peo. Que si te quema y estás más colorado que una cigala. Y al final piensas, ¿a qué he venido yo aquí? ¿A sufrir lentamente o a matar a la Paki? Mira, Chusó, es que cuando te vas de vacaciones tienes que ser smart, clever, intelligent, Jeffrey. Y es que hay una verdad universal que si quieres pasar unas holidays de mierdunga, lo único que tienes que hacer es llamar a alguien insoportable, pesado, cargante, de esa gente que ni dándole dos jarras de sangría se queda tieso en la maca. Pero es que lo más importante de las vacaciones, y en esto van a estar de acuerdo todos nuestros oyentes, es conseguir planazos con la mejor compañía. Y te digo más, si son imprevistos, mejor. ¡Hombre! Y es que esos planes que surgen de forma espontánea y así de calentada siempre son las mejores anécdotas con tus colegas. Esos son los imprevistos que molan. Y yo creo que el mejor amigo que te puedes llevar de vacaciones es el que se apunta a cualquier carro y además siempre tiene planazos ¿con qué? Con descuentos. Aunque también te lo digo, la de liadas que se han comido familia y amigos por planes de última hora solo lo sabe Dios, perdona. Chusó, pues prepárate para pedir más perdón. Porque esa amiga disfrutona con descuentos que enamora soy yo. Y es que estoy suscrita a Trápalo Smart. ¡Vamos! Por lo que tengo descuentos ilimitados de hasta 100 euros en vuelos, hoteles, entradas y actividades durante todo el año. Un momento, ¿me estás diciendo que tienes descuentos de hasta 100 euros en vuelos al Caribe, por ejemplo? Pues nena, perdóname, pero me voy a hacer las maletas ya mismo. ¡Chusy! Agarra el pasaje y con estos descuentazos nos vamos hasta el mismísimo rancho. Poco se habla de que si ves un planazo, sé smart y atrápalo, cabrón. ¡Arriba, atrápalo! Bueno, vamos a seguir hablando de viajes, que es lo que nos gusta. Y de atrápalo. Y de atrápalo. Atrápalo. Pues sabéis lo que hay que atrapar. Hay que fijarse en el ranking, esto es real, lo que voy a contar, que ha desarrollado National Geographic con los destinos más visitados del mundo. ¿Vale? Hagan sus apuestas. A ver, ¿cuáles son? El podio, para ti que no sabes muy bien muchas veces las cosas. Y del podio, ¿no? Aquí pone podio. Podio, ¿no? Podio es esto, ¿no? Podio es lo del podcast, Chuson. Podio un podcast. Vale. Podio un podcast. En fin. El podio... Como Hila. Hay tres, National Geographic, Worldwide resultados, ¿vale? Francia, España y Estados Unidos. Ajá. ¿Vale? Ahora quiero que vosotros elijáis de estos tres, ¿cuál es el mejor? España. Hombre, Ana, qué pregunta. Ya, es que era poco evidente. España, por supuesto. Pero sin duda. Que os digo una cosa, también salió un... Un este, un... ¿cómo se dice? Artículo. Un artículo que decía que donde mejor se vivía de todo el mundo, era en Valencia y después en... Ah, ¿en Málaga? Málaga y Alicante. Sí. A mí, las tres me flipan, me encantan. Elige una. Elijo Alicante. Tengo mucha gente ahí. Y me gusta muchísimo. Uy, Alicante es que es muy chulo también, ¿eh? Yo no he estado, creo, en Alicante, Alicante. No, tú es que estás siempre en el place to be, que es Donosti. Por supuesto. Yo si tengo que elegir entre Valencia, Málaga o Alicante, creo que elijo Valencia. Valencia es lo más, ¿eh? Es que es muy chulo. Y es que Valencia mola mucho también. Mola mucho, tío. Porque está muy conectada. Mola mucho, sí. Y eso a mí me encanta. Está muy conectada, claro. Como vives en Murcia y no tienes buenas conexiones. Efectivamente, yo para eso es muy importante para mí, o sea, Valencia, que te plantes en Madrid en dos horas en AVE. En dos horas. Alicante también, él. Sí, también. Lo que pasa es que yo como no he estado, no sé. Es que a nosotros nos han puesto el AVE, que es un cuarto de hora menos que el tren normal. Efectivamente. Que es una cosa. Eso es otro poco se habla. Eso es otro poco se habla. O sea, nos han vendido que es un AVE. Es un AVE y no. Es un pajarillo, es una cosiga, es poca cosa. Que acabo de llegar yo en ese AVE de Murcia. Sí, pero es que tarda poco menos que el tren, ¿no? Normal. Dura uno, dos horas cuarenta y cinco, pero te tienes que prestar a las seis de la mañana, como he hecho yo esta mañana, para cogerlo. El siguiente, vas hasta Alicante, haces un transbordo de una hora, dices tú, por favor. Eso es un follón. Está mal hecho. Solucionen esto, por favor. Pero dicho esto, para todos nuestros oyentes que quieran viajar a la región de Murcia, tenemos unas carreteras también maravillosas que llegan de Madrid, de todos los puntos, pasando por Egin. Como nuestra rosa. Bueno, ya has terminado con la telepromo. Efectivamente, sí. Tenéis que elegir un sitio de España. No hemos elegido España. Yo sí, antes elegí España, Don Ortiz, dije. No. Ah, sí. Sí. Pero otro, puedo elegir otro. Venga, sí. No vale Murcia, no vale Murcia. No vale Murcia, ya. No, no, tío, ya, para. Asturias, ¿no? ¿Asturias? Sí, Asturias. Es bonito, Asturias. Me gusta a mí un buen cachopo. ¿Lanzarote? Dicen por ahí. A mí me dicen, sí, Lanzarote. Capullo, a mí Lanzarote ni me va ni me viene. No, no, cada uno tiene que ser. Lanzarote. 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 Que será muy bonito. Sí. Es precioso. Estuvo hace poco. Sí, sí, yo sí he estado y es bonito, pero prefiero otros sitios en mi elección. Yo, por ejemplo, quiero ir a Ronda, que me han dicho que es precioso. Ah, sí, pero sí, es muy bonito, sí. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Sí, yo he estado. ¿Dónde? En Cádiz. Vale. Que me ha mirado con cara de loco. Ahora me das un euro. Está en Málaga. Es lo que iba a decir, en Málaga. Está en Málaga, está en Málaga. Te juro que en mi cabeza estaba mintiendo en Málaga, pero ha salido Cádiz. Os lo juro, estaba como… Yo lo decía bien. Pues yo de España no sé con qué ciudad me quedaría. No, puede ser una zona. Barcelona me encanta, donde ha grabado la serie. Me encanta Barcelona. Sí, ¿a ti no te gusta Barcelona? Sin más, creo que Barcelona como tal no es tan bonita como otras zonas. Lo que pasa es que los alrededores de Barcelona son impresionantes. Santiago de Compostela. Es preciosa. Me encantó. Y se come y da gusto. Es un place to be. Es un place to be. Es un place to be. Bueno, esa será tu opinión. A ver, entonces, yo elijo como zona… ¿Qué zona? A ver, yo tengo una zona a la que quiero ir, que no he explotado nunca, pero que me muero por conocer, que es la Costa Brava. Esos pueblitos de la Costa Brava. Es que todo lo que dice ella es de pijo. Claro, claro. Cada que… Claro que sí. Sabes, como en barquito, por supuesto, de Hitler. Vale, eso le tengo ganas. Luego, tengo muchas ganas de conocer Almería. ¿Por qué no lo conoce? Almería es increíble, ¿eh? Desde que vino David Bisbal. Es verdad. Es increíble y se come también, que se te va la olla. Pues tengo muchas ganas porque hay muchas zonas naturales y así. Me apetece mucho conocerla. Se come que flipas. Ah, voy a decir un hotel que me encanta de Almería. No, hagas publicidad. Pues me da igual. Se llama el tío Kiko. Está en Aguamarga. Sí, ¿eh? Sí, en Aguamarga creo que está. Y es espectacular para la gente que nos escuche. Súper romántico, súper bonito. Tienes que ir con el hotel. Vale. Y una zona a la que sí voy, sí voy, esto ya sí que está pasando, y que me encanta, efectivamente es el País Vasco francés. Es decir, Fuente Rabia, San Sebastián, Endaya, que ya está cerca de Francia, Endaya, San Juan de Luz, Villarri, Secretaria. ¿Una tiene un caché? Una tiene un caché, sí, sí, sí. Es que ella es coqueto. Ok. Tiene ahora una casa en, ¿no? ¿No es en Segovia? Sí, en un pueblo de Segovia. Segovia es lo más, ¿eh? Es lo más, Segovia. El Palomar, yo he escuchado unas casas que son las casas del Palomar, que son increíbles. Sí, ¿cómo se llamaba el pueblecito este donde yo hice una cosa que me dijiste? Ese pueblo es precioso. ¿Torrecaballeros? No, era un pueblo súper bonito, súper chiquitito, que parecía de película en Segovia. ¿No te acuerdas que hice una cosa? Ah, Pedraza. Pedraza, creo que era. Es impresionante, Pedraza. Era espectacular, súper bonito. Oye, ¿qué os parece? ¿Puedo contar mis chistes? Sí, por favor. Pero una cosa, antes hay una pregunta que teníamos que hacer de que lo hemos pactado antes. Nos tienes que hablar de Pepe. Ay, es verdad. Es verdad. No caigo en esto. No caigo, con Pepe, con el vino entré. Con el vino me metieron el pepino, pero con Pepe no entré. Vamos a hacer una cosa, simplemente, nuestros oyentes nos estarán escuchando, pero para que ella tenga su momento de poder sacar otro clip, te va a volver a formular la pregunta y tú lo vas a decir. Vamos a hablar de Marta. ¿Qué Marta? ¡Una polla tira alta! Oye, pues la de Pepe es difícil. ¿Pero Pepe qué ibas a decir? ¿Qué Pepe? El que te la saca y te la mete. Toma ya. De verdad, venga. Estoy muy orgullosa, porque para mí ha sido un mini punto. A ver, a mí me ha entrado... La del vino ha entrado bien. Bueno, os habéis portado bien, así que os voy a contar un chiste. ¿Queréis chiste, chicos? ¡No! ¡Sí! ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Es que ya empieza mal. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? ¿Qué te hemos entendido? Ya, pero no me estoy contestando. ¿Cómo? ¡Bronquity! Esto es una mierda de persona. Muy bueno. ¡No! Bueno, tío, Bronquity. No me ha hecho ni media gracia. Bronquity se muere, ¿eh? Hello Kitty y Bronquity se muere. No, si lo entiendo, no me lo tienes que implicar. Es que no me hace gracia. ¿Quieres otro? ¿Puedo? Sí, sí. ¡Vamos! Venga, otro. Pero hacemos un otro. ¡Otro! ¡Ah! ¡Que necesita apoyo del público el niño! Parece una secta esto. Esto me encanta, son mis chicas favoritas. No, no. Joder, ¿qué nivel tenéis? ¿Quién es más grande? ¿Un niño de un año o un pollo? ¡Levien! Es que lo hace mal todo. ¿Quién es más grande? ¿Un niño de un año o un pollo de un año? ¿El niño? El niño. El pollo porque tiene un año y pico. Es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno. No son tan malos. A mí me gustan mucho estos chistes. Este es bueno. Es el año y pico, ha sido fino. Ha estado bien. Que no me vais a convencer nunca. Venga, dale el aplauso que te merece. ¡Os ha gustado! ¡Vamos! Lo peor es que ayer o el otro día me llamo y me dice Ana, ¿no sabes los chistes que tengo? Y se metieron cinco minutos él así. Y yo que no. Es que me van a parecer una mierda todos. Y voy con el último. No, ya, oye, por favor. La primera vez que cuento tres chistes y me voy. Tres chistes. Para Jaime, que paisano mío. Ya. El tercer chiste, porque estábamos hablando del Place to Be, que es siempre por el norte. Pues vamos con un chiste para la gente del norte. ¿Cómo se dice demonio en vasco? Demoníac. Devil Bao. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver, te estás riendo. Estoy riendo porque me ha hecho gracia tu reacción de dos colegas. Pero, ¿sabes? En plan, seis cómelos de WhatsApp, de Scary Movie. Ha sido bueno. No son tan malos. No, por favor. Aquí pide perdón a la gente de Bilbao. Perdón. A la gente de Bilbao. La gente de Bilbao me tiene que aplaudir. Coño. Que no se ha metido con nadie de Bilbao. Ha sido un chiste hilando palabras. Bilbao, os quiero. Muy bien, ya está el bien que está saliendo. Yo pido otro programa. Aupa. Pues un aplauso muy fuerte para Jaime Orense. Y todo el mundo a ver la serie de Netflix. Mano de hierro. Mano de hierro. Con los narcotraficantes que nos encantan. ¡Bravo! Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva. Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción. Javi Caminero, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión. Rosa Ableda. Locución. Gema Hurtado. Sonido. Nicolás Solís. Realización audiovisual. Bea Polo.